En esta unidad de mecánica de fluidos, la cuarta unidad, lo que vamos a ver son cinemática de fluidos y también vamos a agregar la parte de la ecuación de Bernoulli. Ahora, en esta parte del curso, lo que corresponde a cinemática de fluidos, vamos a comenzar por ver primero cuáles son los diferentes tipos de flujos con los cuales nos podemos encontrar. Primero, flujo viscoso contra flujo no viscoso. Lo que tenemos aquí o cuál sería la definición o una manera de ver cuál es un flujo viscoso contra un flujo no viscoso es esta ilustración que tenemos aquí. Como podemos ver, en esta parte de aquí lo que nosotros tenemos es la parte de un fluido sobre el cual aquí se hace pasar una placa a través de él. Como ya habíamos visto anteriormente, entonces el fluido que está en contacto con la placa aquí, por condiciones de no deslizamiento, obtiene la misma velocidad que la placa que lo atraviesa. Ahora, posteriormente, digamos, esa primera capa va a la velocidad de la placa que lo atraviesa en esta parte de aquí y la capa inmediatamente superior de fluido debido a la viscosidad del mismo fluido. Entonces, trata de detenerla, mientras que la de arriba también trata de detener a esa y podemos ver cómo va disminuyendo la velocidad del flujo o movimiento del flujo hasta que llega a una región en la cual ya lo detuvo completamente y tenemos la región entonces de fluido no viscoso. Mientras que esta parte de aquí en la cual todo el flujo está tratando de detener la velocidad del fluido que está pegado a la placa, entonces se conoce como región de fluido viscoso. También tenemos flujos o tipos de flujo, los cuales no creo que sea necesario gastarles mucho tiempo y principalmente, bueno, por ejemplo, flujo interno contra flujo externo, creo que se sobreentiende qué es lo que son. Flujo interno sería el flujo que se encuentra en una tubería cerrada, mientras que flujo externo podríamos estar hablando de un canal de riego, por ejemplo. Ahora, flujo compresible contra flujo incompresible. Estamos hablando de, bueno, ya habíamos hecho el comentario que durante este curso nos íbamos a enfocar única y exclusivamente en el límite incompresible. En el cual los fluidos con los que trabajamos no cambian su densidad con la presión. Entonces, eso va a quedar de esa manera. Ahora, flujo laminar contra flujo turbulento. Esto es muy importante. A partir de aquí, o este es, digamos, el tipo de flujo o los tipos de flujo que vamos a ver más a detalle durante esta unidad. Primero, flujo laminar. Está ejemplificado en esta zona de aquí de arriba, en la primera imagen. Y podemos ver que se caracteriza por que las capas, en principio, siguen un orden. Básicamente, lo que caracteriza a un flujo laminar es precisamente eso. El orden en el cual se mueven cada una de las capas de fluido que están involucradas en el flujo. Es decir, podríamos asumir muy bien que cada capa de fluido siempre tiene, en la parte de arriba y en la parte de abajo, a las mismas capas de fluido a lo largo de toda la trayectoria. Es un flujo ordenado. Ahora, caso contrario es el flujo turbulento, que es la parte de hasta abajo. Este, más que nada, se caracteriza por que en muchas zonas podemos ver torbellinos en ellas y también, bueno, un comportamiento bastante caótico en general dentro del flujo. Dependiendo del tipo de flujo, ya sea laminar o turbulento que nosotros tengamos, son las ecuaciones que vamos a utilizar para determinar cuánto sería la caída de presión en una tubería, cuánto sería la velocidad que tenemos del flujo, cuánto serían las pérdidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entre un flujo laminar y un flujo turbulento existe un flujo de transición. No necesariamente tiene que ser únicamente entre un flujo laminar y un flujo turbulento que exista, sino también puede ser, por ejemplo, la salida de un tanque y la entrada a una tubería durante cierta distancia dentro de la misma tubería podríamos tener una parte en donde tengamos un flujo de transición. Y, bueno, no tiene ni características de laminar ni características de turbulento. Es algo entremedio que, digamos, en esta sesión no vamos a hablar mucho de lo que es un flujo de transición. Bueno, nada más para ejemplificar un poco más lo que es un flujo laminar y un flujo turbulento, podríamos pensar en la salida de agua en una llave de las que nosotros tenemos en casa para lavarnos las manos, ¿no? Si nosotros abrimos un poco la llave, entonces podemos ver un flujo ordenado que es básicamente un flujo laminar, ¿no? Sin embargo, si nosotros abrimos mucho más la llave, entonces podemos ver que el orden se pierde y no solo eso, vemos que comienzan a salir gotas disparadas y que durante toda la caída del flujo hasta chocar con el recipiente en el que esté cayendo, entonces vemos que hay un caos total a lo largo de todo ese flujo. Ahora, con esto nos podemos dar más o menos una idea de qué es lo que hace que un flujo laminar se vuelva turbulento. Básicamente estamos hablando de la velocidad a la cual sale el flujo. No es el único, la única propiedad que hace cambiar el tipo de flujo de laminar a turbulento. Más adelante vamos a ver cuáles son las ecuaciones y cuáles son las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta a la hora de determinar si un flujo es laminar y si un flujo es turbulento. Ahora, flujo estacionario contra flujo no estacionario. Esta parte es muy importante. La terminología que utilicemos es importante. Esto es porque muchas veces se utilizan términos que no describen realmente lo que queremos o lo que estamos viendo en un flujo. Por ejemplo, comenzamos con flujo estacionario. Dice que no hay cambio en un punto con el tiempo. Si nosotros estamos detenidos en un punto específico de la tubería y comenzamos a ver cuáles son las propiedades del flujo en ese punto, nosotros vemos que conforme va pasando el tiempo, las propiedades del flujo siguen siendo las mismas. Si este es el caso, entonces estamos hablando de un flujo estacionario. Si en ese mismo punto, conforme pasa el tiempo, las propiedades siguen siendo las mismas, hablamos de un flujo estacionario. Ahora, es diferente de un flujo uniforme. Un flujo uniforme lo que nos dice es no hay un cambio con el lugar sobre una región especificada. Básicamente es si yo pudiera detener el tiempo y ver una sección de mi tubería y ver cuáles son las propiedades del flujo en esa otra sección. Y son iguales, entonces podemos decir que el flujo es uniforme. De entre una sección y otra, no hay cambio en las propiedades del flujo. Entonces hablamos de un flujo uniforme. No necesariamente es estacionario. Ahora, flujo de transición o transitorio. Básicamente dice es un flujo en desarrollo. Un flujo que no está completamente desarrollado. Lo podemos ver en la figura de aquí de abajo, que aunque es para describir o ejemplificar lo que es un flujo unidimensional y bidimensional, también sirve para lo de transición. Si nosotros vemos, tenemos de este lado una entrada hacia la tubería. Y durante una sección de esa tubería, vemos que el flujo está en desarrollo. Entonces tenemos un flujo de transición en esa parte de ahí. A partir de aquí, entonces ya tenemos un flujo completamente desarrollado, en el cual ya pierde esa característica de transitorio. Ya en este caso de acá, ya tenemos un flujo completamente desarrollado. En esta parte, entonces el flujo todavía no tiene su característica, digamos, o su característica uniforme, la que la va a definir de aquí hasta el infinito, podríamos decir. Entonces, esta parte de aquí estaríamos hablando de lo que es un flujo transitorio. Para terminar con esta parte, entonces tenemos lo que sería un flujo periódico que dice, es un flujo no estacionario, no estacionario, es decir, en un punto cambia con el tiempo, que oscila en torno a una media estacionaria. Si nosotros pudiéramos tomar la medida parados en un punto y ver alguna de las propiedades del flujo, ya sea su presión, su velocidad, su caudal o cualquiera de ellas, y viéramos que el comportamiento es oscilatorio, entonces podríamos hablar de algo que es periódico. Conforme pasa el tiempo, vas de un valor máximo a un valor mínimo, regresa ese valor máximo, vuelve al valor mínimo. Entonces, hablamos de que hay una periodicidad en el flujo para ese punto en el cual estamos, y nosotros podríamos determinar cuál sería su media estacionaria. No quiere decir que el flujo sea estacionario, la media de esa oscilación es la que es estacionaria. Entonces, la terminología es importante para cualquiera de las definiciones que tenemos en esta parte de acá. Ahora, un flujo unidimensional, bidimensional o tridimensional. Nosotros podemos ver en la figura de aquí de abajo, que es para ejemplificar esto, que en la entrada hacia la tubería que nosotros tenemos aquí, podemos ver que en azul lo que nosotros tenemos es el perfil de velocidad del flujo. Entonces, podemos ver que el perfil de velocidad cambia, en este caso, conforme nosotros nos movemos en la dirección Z. De manera horizontal. También, las flechas cambian cuando nos volvemos en la dirección R. Es muy importante elegir de manera adecuada el sistema coordenado para que nos facilite el análisis. En este caso, en el caso de que nosotros estuviéramos en una región de transición, si nosotros elegimos nuestro sistema coordenado como que, bueno, en una dirección tenemos S y tenemos un radio R, coordenadas cilíndricas, entonces, nuestro flujo a vista, como nosotros lo podríamos describir, es un flujo en dos dimensiones, básicamente. O sea, varía dependiendo de si yo me muevo en Z y varía dependiendo de si yo me muevo en R, desde el centro de la tubería hasta el borde de la tubería. Una vez que hemos pasado la zona de transición, entonces, ya entramos al flujo completamente desarrollado y el perfil de velocidad, entonces, ya se repite. Tenemos un flujo que, entonces, es uniforme y podemos ver que el perfil de velocidad varía, pero ahora varía con relación únicamente a R. Entonces, ya pasamos de un análisis en dos dimensiones a un análisis en una sola dimensión. Lo único que me interesa o lo único que me interesaría o que sería importante para determinar la velocidad en cualquier punto de mi tubería, cuando el flujo es completamente desarrollado, es cuál es la distancia que tengo desde el centro de la tubería hasta el borde de la tubería. Hay que notar que, si en cualquiera de los dos casos, en cualquiera de las dos regiones en las que queramos hacer el análisis, si nosotros quisiéramos trabajar en un sistema cartesiano de XYZ, entonces, tendríamos que trabajar con el flujo en tres dimensiones. Mientras que elegir un sistema en donde tenemos S y tenemos R, pasamos de un sistema en dos dimensiones a un sistema en una sola dimensión. Por eso es, esta parte ejemplifica muy bien lo importante que es la correcta elección del sistema coordenado que vamos a utilizar para hacer nuestros análisis en las tuberías.